A nombre del Gobierno del Estado a través del sector educativo, les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas para ser partícipes de la entrega del fuego simbólico de la independencia a los 60 ayuntamientos del Estado, agradeciendo la honrosa presencia de la Gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Veneramos a nuestros símbolos nacionales porque al hacerlo, guardamos tributo a los héroes conocidos y anónimos que hicieron de la adversidad una oportunidad para la hazaña. Distinguidas señoras y señores, en este día de gran trascendencia para el pueblo de México, se llevará a cabo el traslado del fuego simbólico para ser entregado a los 60 municipios del Estado. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los alumnos Yanet Bautista Juárez, a Fabricio Bautista Bautista de la Escuela Primaria Bilingüe Tepeyolotzin de Guadalupe, Tlaxco. Ellos son los portadores del fuego simbólico de la independencia que será recibido por nuestra Gobernadora del Estado y a su vez entregado a los presidentes municipales que trasladarán en forma pedestre hasta sus municipios este fuego simbólico de la independencia, el orgullo de ser mexicanos. Señoras y señores, es así como el gobierno del Estado a través del sector educativo de la XXIII Zona Militar y el Honorable Ayuntamiento hicieron la entrega del fuego simbólico de la independencia nacional a los 60 municipios. Es así como Tlaxcala vive con México la independencia nacional. Gracias por ver el video.